Hola, vamos a hablar un poquito de un nuevo producto que sacó la compañía Mira, aquí está la página, la website que es lazotea.mex.tl Aquí Y al lado derecho dile adiós a las arrugas con timberless Este es un producto que en 3 minutos a 6 minutos se eliminan todas las arrugas Tenía un video promocional Bueno, que también lo vamos a mostrar Le voy a explicar un poquito en el nuevo video Cómo se hace Si yo quiero comprar este producto, ¿qué hago? Yo voy a hacer un clic aquí Y me va a abrir automáticamente otra página Que es esta Y aquí me va a dar una lista larga de países Yo en este caso voy a colocar Estados Unidos Y después coloco Continuar Acá sale en este caso Aquí se lo estás comprando Aquí tienes que colocar tu nombre Tu apellido Tu fecha de nacimiento Y ambas direcciones a ambos costados Yo estoy colocando Estados Unidos Pero va para varios países también Y buscamos el producto Hay otros productos Tanto de control de peso Como la resolución Como la resolución El Yasogano Hcg El Nrg Que es un Para energía Altechuif Fibra concentrada Nutrabur Cuando llegamos nosotros A Timberla Acá abajo Vamos a ver el producto Acá está Ya Y aquí nosotros colocamos uno Y nos vamos Y compramos este producto Que es Timberla Ya Y lo vamos al final Y en el final colocamos Continuar Así se hace este pedido De este producto Les voy a explicar un poquito Con un video No Con una demostración Como se hace Y como funciona Timberla Es un producto ideal Para eliminar las arrugas En cosa de 6 minutos Te voy a demostrar Como funciona Timberla En forma concreta y real Si uno mira el lado Donde está el dedo Empezamos a echarlo En forma suave Si se dan cuenta Hay una diferencia Entre el lado Derecho Del rostro Donde le estamos echando Con el lado izquierdo Si Lo ideal es Empezar a hacer En forma suave El Timberla Y dándole pequeños golpes Y vamos Hemos querido agrandar La pantalla Para que se den cuenta Como se va produciendo El cambio Con este producto Increíble TLC Miremoslo suavemente Si ustedes se dan cuenta Ya tenía ojeras Tenía la parte Más arrugada Tiene esa parte Más Más Desgastada Por la edad Por el tiempo Por lo que nosotros Queramos Si vemos Y notamos El cambio Con la parte izquierda Se nota Se nota La parte derecha Que el cutie Ha Afolorecido Está más tenso Se ve más suave Se ve más brilloso Ya Y de cierta forma Y de cierta forma Eso nos va indicando Como va actuando Antimedipedermis La El Timberla Hay que esperar Aproximadamente 6 minutos Una vez que echemos Este producto Para que nosotros Notemos el cambio total 6-7 minutos Ya Es un producto Único Que regenera La célula Muerta Activa Las células De tu cutis Para activarlas Y volver Esa elasticidad Que se ha perdido Por el tiempo Por el cansancio Por las arrugas O por lo que tú quieras Si tú te das cuenta Seguimos En el mismo ámbito Y seguimos Viendo los cambios Increíbles Este es un producto Increíble Un producto Increíble Por eso en la primera parte Le hemos indicado Como comprarlo Ya ¿Por qué? Porque de cierta forma Nos interesa Que ustedes aprendan Y se den cuenta Como Timberla Funciona Tan sencillo Aplicándolo En nuestro rostro Puede ser En todo el rostro O donde nosotros queremos La ojera En nuestros ojos En nuestro Patita de gallo Donde nosotros deseemos Ya miren Ven el cambio Ven como se va regenerando Es increíble